Ay, Val, míralo ahí sentado, tan solo, como un perro. Vamos, o sea, nos pasará el autobús. Pero, ¿cómo es posible? Es atractivo y es joven. Claro que tiene 42 años, pero es un buen hombre. Es un pez gordo, ¿no es cierto? Cierto. Señoritas, por favor, no estoy en el mundo del silencio. Val, tu voz es penetrante. Ay, señor Sheffield, venga con nosotras. No, gracias, se los agradezco mucho, pero ya tengo mis planes. Tendré tiempo de terminar mi libro. Oh, el viejo este, ¿en qué terminará? Bueno, así podré pasar la tarde con... ¡Amable! Iremos a alguna cafetería y pediremos algunos helados con heces y bananas. ¿Qué me dices? Ah, es que es el primer día de clases y va a ver a unos chicos y a divertirme en serio. Ah, bien. Vamos, señor Sheffield, venga con nosotras. Se supone que es un excelente club. No, ya se los dije, no estoy listo para las chicas. ¿Cuál chica? Somos tres amigos compartiendo un taxi. O en este caso, su limosina. Ah, ¿qué sabe de clubes? Disculpen. Estudio 54, Annabelle, Strams, Maxwell Sheffield, estaba ahí. Uy, ¿escuchaste, Val? Él conoce, sabe divertirse. ¿Lindas? A la limosina. Sí, señora. ¿Quién va a acercarse? Nos íbamos con él. Ay, yo me encargaré de eso. Ah, señor Sheffield, qué gusto me da que nos acompañe. Estoy segura de que la pasará de maravilla. Maravilla, solo hay algo más. No nos conoce, nunca nos había visto y tal vez tenga que decir que es raro. Ay, esto sí que es todo un club, pero en serio. Pero si no hemos entrado. Nosotras nunca entramos. ¿Usted ha entrado? Vale. Oh, Frank, ahí hay un chico guapo que te está viendo. ¿Dónde? Uy, sí que no está. No le hará caso. Me pregunto por qué. Lo siento, lo olvidé. No las conozco. Oh, caramba, ese es Alec Baldwin. Oh, no, creo que es Billy. Oh, no, 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 espera, es Daniel. Oh, no, es Steven. Ah, bien. Maxwell Schiffle. Sí. Por favor, sígame. No lo puedo creer, vamos a entrar. Que no querías traerlo. Discúlpenme. ¿Vienen con usted? No, ninguna. No las conozco. Son unas completas extrañas. Señor Schiffle. Y tal vez sea raro.